Hola madre, en esta fecha tan especial quiero agradecerte por todo ese tiempo y esfuerzo dedicado desde siempre. Me sobran las palabras para expresar todo el amor que yo te tengo y solo puedo darle gracias a la vida por darme una madre tan excelente como lo eres tú. Quiero que hoy que es tu cumpleaños estés cargada de alegría, de felicidad y en compañía de todos tus seres queridos. Deseo que este y muchos años más podamos pasar juntos como familia como siempre lo hemos venido haciendo. Te deseo un muy feliz cumpleaños y te mando un fuerte abrazo. Hija, que Dios me la bendiga y que no vaya a cambiar, que siga así como es. Y muchas gracias por ese nieto que me dio tan lindo y que me la guarde harto, llena de vida, salud. La quiero mucho. Chao. A mi hermanita un feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga, me la guarde, a mi vecinita querida, el Señor le dé muchas bendiciones, la quiero mucho. Hermanita querida, quiero felicitarla hoy en su cumpleaños, desearle todo lo mejor, que disfrute al máximo, que se olvide todo lo que le ha pasado anteriormente, que empiece estos otros 60 disfrutando, gozándosela y muy de la mano de nuestro Señor y María Santísima. A un feliz cumpleaños, que el Señor me la bendiga. Abrazos fuertes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanita, hoy es el día de su cumpleaños, quiero felicitarla, desearla, que sea muy contenta, que Dios la bendiga, que le dé mucha salud, dinero, amor, que va a ser muy contenta y que siga igual de alegre para que siga acompañándonos muchos años más. La quiero mucho, mil bendiciones, un beso. Hola Pancha, doy gracias a Dios por su vida, por mandárnosla como un ángel de la guarda para esta familia, porque usted para mis hijos es otra madre. Gracias por estar siempre ahí, la quiero mucho y le mando mil bendiciones y todo lo mejor para su vida. Un abrazo. Gracias, chau. Hola, cuñada. Hola, hermanita. Hola, tía. Feliz. Feliz. Happy birthday. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday y esperanza. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Bye. Bye. Hola mi cuñiz, cuñiz, amiga, hoy día de tu cumpleaños quiero desearte todo lo mejor, mucha salud, mucha paz, mucha armonía en unión de todos los tuyos, de esa gran familia que son tan unidos. Te quiero mucho, espero que Dios te debe mucha salud. Saludes de mi mamá, feliz cumpleaños Esperancita. Esperancita, esperancita amiga mía, esa no es una amiga, sino mi hermanita, mi hermanita. Es que hay esperanza y esperancita. La quiero mucho y que disfrutes hoy en tu cumpleaños. Hola tía, espero que tengas un día muy lindo, que cumplas muchos años más, que Dios te bendiga, sabes que te quiero mucho, eres una tía muy incondicional que siempre está ahí para todos nosotros y te deseo lo mejor. Hola Panchita, feliz cumpleaños, te quiero mucho, que Dios te bendiga y eres una persona muy, muy, muy especial. Hola tía, feliz cumpleaños, un abrazo, te quiero mucho, que Dios te bendiga. Hola hermanita, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, mi hermanita gemela, el 7 de mayo, que me lleva como 10 años más, pero es una hermana incondicional, la quiero mucho. Siempre he estado conmigo en las buenas y en las malas y la quiero demasiado. Que Dios te bendiga y gracias por ser una hermana incondicional. Hola Panchita, este mensaje es para desearle que tenga un feliz cumpleaños, que cumpla muchos más, le deseo mucha felicidad, mucha prosperidad, mucha salud. Y nada, este es un día muy especial para que celebre con toda la familia, no pude estar presente, pero espero que nos veamos pronto y vamos a celebrar en grande. Y listo, entonces le mando un abrazo y la quiero mucho. Feliz cumpleaños. Hola Panchita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que la puedas hacer súper rico con toda la familia, que disfrutes este día tan especial, espero que nos veamos pronto, te quiero mucho, chao. Hola tía, desde la distancia, te mando un saludo muy especial de cumpleaños, espero que pases muy contenta, que te cuiden mucho y te consientan y que sigas transmitiéndole a todos los que te rodean esa alegría y esa energía tan bonita que tienes. Te quiero mucho, un abrazo y feliz cumpleaños. Chao. Hola mi Panchita, feliz cumpleaños, la quiero mucho, mucho, mucho. Hola tía. Hola Panchita, feliz cumpleaños. La queremos mucho. Hola tía, ¿cómo estás? Te queríamos desear un feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, espero que pases un día muy lindo, te queremos mucho. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un besito de las princesas, espero que nos podamos ver pronto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Adiós. Igual, cantamos cumpleaños. Chao. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, esperanza, cumpleaños feliz. Chao. 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 Feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Que sea un maravilloso día con toda la familia, con Juan Pablo, con todos. Quente que es un excelente día. Lo merece, me le ha gustado estar allí, pero las distancias son muy grandes. Besitos, besitos. Chao, chao, chao. Happy birthday to you. Panchita, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, le dé muchos años más de vida, llena de todas las cosas hermosas, porque usted se las merece todas. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hola Panchita, que rico poder compartir este video contigo. Te envío un abrazo muy grande, muy grande, sabes el profundo aprecio que te tengo a ti y a Juan Pablo. Y hoy que ya entras al Club de los 60, pues lo único que te deseo es que te cuides mucho, que Dios te bendiga siempre, que la salud es lo más importante de tantos episodios que hemos vivido y hemos compartido. De nuevo, te envío un gran abrazo, te quiero mucho. Chao, chao. Hola Panchita, démonos por bien servida, coronamos los 60, siga siendo esa persona chévere, alegre, chistosa, nunca cambie. Ahora la meta es llegar a los 70, feliz cumpleaños, que pase un excelente día, la quiero mucho. Hola querida Esperanza, quería pues felicitarte y aquí al lado de mi Virgencita linda, desearte un feliz cumpleaños, que sean muchos, muchísimos más y muy felices. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe y estamos en contacto. Y bueno, ofrecer el día de tu cumpleaños mis oraciones por ti. Un abrazo. Hola Esperanza, que sea un cumpleaños maravilloso, muchas felicidades, salud, dinero y amor. Un abrazo. Chao, la quiero mucho. Ancho, reduce la caída. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Panchita, feliz cumpleaños. Dios te bendiga con toda la fuerza de sus bendiciones. Que todas las promesas que Dios tiene en su bella palabra, que hoy sea un día en donde la celebración sea la permanente. Dios te cuide, Dios te bendiga. Que te llene de vida, que te llene de vida tu salud, que te llene de armonía, que vivas al lado de tu hijo una felicidad llena de plenitud. Que todas tus hermanas, que tu mamá, que al lado de toda esa familia tan bonita, goces de este día, te lo disfrutes. Y yo, a pesar de que voy a estar en la distancia, te mando un abrazo apretado, un abrazo gigante. Te queremos muchísimo y yo te quiero muchísimo, Panchita. Que sean muchos más los años viéndote tan joven, viéndote tan bonita, viéndote disfrutar. Que Dios te guarde, que Dios te regale los anhelos, esos regalos que tú tantos has anhelado. Te quiero muchísimo y feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Panchita, feliz cumpleaños, que mi Dios te bendiga. Que te dé mucha, mucha, mucha salud. Espero que nos veamos pronto. Te quiero muchísimo, muchísimo. Tú lo sabes. Chao, mi Panchita. Hola, prima Esperancita. Para desearle un feliz cumpleaños. Pidiéndole al Todopoderoso que le dé mucha salud y larga vida. Para que puedas disfrutar esa pensión y esos momentos que la vida te ha arrebatado. Porque tus obligaciones y tus cosas lo meritaban así. Entonces, desde mi corazón, espero que tengas un excelente cumpleaños en compañía de esas primas que las adoro con todo mi corazón. Que Dios le dé mucha felicidad hoy. Que le partan un gran pastel. Y feliz, feliz cumpleaños, primita Esperanza. La quiero mucho. Chao. Feliz cumpleaños. Que Dios y la Virgen la guarden. Que Dios le dé muchos, muchos años de vida. Con buena salud. Y que tengas un día muy agradable en compañía de su familia, de sus amigos, sus seres queridos. Que Dios te bendiga. Chao. Panchita, buenas noches. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Lleno de mucho amor, mucha felicidad. Un abrazo grande. Que pases un día muy, muy feliz. Esperanza, que Dios me la guarde. Y que siga siendo así de especial como es siempre. De tan buen modo de vivir. Alegre y cariñosa con todo el mundo. Feliz cumpleaños. Pérdida, le deseo un feliz cumpleaños. Que sigamos siendo siempre amigas. Que el Señor me la bendiga y que disfrute este día. Felicitaciones, Panchita. Con mucha alegría te dejo hoy este saludito de cumpleaños. También para desearte que tengas un día lleno de sorpresas, de muy buenos deseos y llenos de salud y felicidad todos los días del año. Un abrazo muy especial, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Hola, Panchita querida. Feliz cumpleaños. De todo corazón recibe mi abrazo de amistad. Que esté muy feliz hoy porque me imagino que va a ser una fiesta con toda su familia. Los que no podemos estar presentes, le estamos enviando el mensajito desde acá y de mi familia reciba también un fuerte abrazo. Espero que esté muy feliz hoy. Que esté rodeada de todo el cariño de la familia. Que Dios le traiga mucha felicidad a su vida. Que le ilumine el camino por donde siempre va a estar. Que tenga mucha salud por mucho tiempo para que esté disfrutando de todas las cosas bellas junto a su familia. Un abrazo bien grande y un día de estos, ojalá no muy lejano, podamos celebrar un cumpleaños juntas. Besitos. Que estén muy bien. Chao. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un día espectacular. Este video es para desearte toda la salud del mundo. Felicidad, amor y que cumplas muchísimos años más llenos de salud. Un beso. Te quiero mucho. Bye. Bye. Mi panchis, reciba el súper abrazo. Me alegra muchísimo estar compartiendo este día, de alguna forma, un día tan especial. Mis mejores deseos, mi panchis, que los disfrute, que pase delicioso, que se la goce como usted lo sabe hacer. Y que la consientan también como lo sabe hacer con Pablo y todo el resto de su familia. Así, mi panchis, que a celebrar. Vamos por muchos años más para celebrar. Feliz cumpleaños, la quiero mucho. Un abrazote. Hola, panchita, me uno al reconocimiento que le están haciendo el día de hoy. Recuerdo los momentos que compartimos, inolvidables, que la hacen muy especial. No pierda la sonrisa que siempre la ha caracterizado, en especial la dulzura de su carácter. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, te mando un saludo, un fuerte abrazo, esperando que los cumplas muy, muy feliz. Espero que nos podamos volver a ver pronto para que celebremos juntas. Ha pasado mucho tiempo, ya ves, más vieja, pero el cariño por ti sigue intacto. Te quiero mucho, que tengas un muy, 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 pero muy feliz cumpleaños. Bye, te quiero. Esperanza, para felicitarla en el día de los cumpleaños, que siga cumpliendo muchos años más, que Dios me la bendiga. Y que tenga salud, dinero y amor. Un abrazo. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Te deseo un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga para toda tu familia. Te deseo muchos años. Te deseo lo mejor de todo corazón. La quiero mucho. Dios te bendiga. Me saluda a toda la gente de por allá. Besos. Feliz cumpleaños para mi amiga Panchita, que tanto extraño y que nunca olvido. Hoy, de todo corazón, pido a Dios de que te dé muchos años más de vida y que te proteja siempre. Feliz cumpleaños, Panchita, y la quiero mucho. Esperanza Cardona, Esperanza. Esperancita, feliz cumpleaños. Dios me la bendiga. Gracias por ser esa persona noble, sincera, compañera, recochera, siempre. Por todos los maravillosos palabras que se caracterizan y por todos los bonitos momentos que hemos compartido. Estamos súper pendientes. Ojo, pues. Feliz cumpleaños. Dímelo, bendiga. Chao, chao. Hola, Esperancita. En este día tan especial te deseo un feliz cumpleaños. Realmente tú sabes todo lo que te quiero, toda la falta que me haces. Eres una mujer especial, espectacular, bondadosa y realmente te mereces todo lo mejor del mundo. Entonces, un feliz cumpleaños al lado de tu familia, al lado de todas las personas que te quieren. Un beso muy grande y un abrazo gigante de parte de Tomás y de parte mía. Hola, Esperancita. ¿Cómo estás? Con Santiago Gutiérrez, que no te ve hace mucho tiempo, pero todavía te recuerda. Te mando un abrazo. Que siga siendo esa mujer tan servicial, tan trabajadora, tan dedicada, tan querida, que lo recarga uno de energías día a día. Te mando un abrazo. Espero verte pronto y feliz cumpleaños. ¡Panchita! ¡Feliz cumpleaños! Te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que tengas un día muy, muy feliz. Yo no estoy ahí para celebrar contigo, pero bueno, desde acá celebro. Te mando muchas, muchas, muchas bendiciones. Y bueno, te tengo una sorpresa. Te tengo un regalito de cumpleaños. Por aquí me acaba de llegar un email de confirmación que dice Esperanza Cardona se va para San Andrés de Armenia, San Andrés. Tu, 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 junio 15 a las 10.55 de la mañana. ¿Qué te parece? Nos vamos a San Andrés. ¿Cómo? Nos vamos a San Andrés. Nos vamos a San Andrés. No te vistas, que tú no vas. Feliz cumpleaños. Bueno, Panchita, aliste pues la maleta que nos vamos para San Andrés. Y bueno, no vamos solas. No vamos solas. Por aquí va Consuelo. Por aquí va Lucía. Por aquí va Piedad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Catalina. Ah, ¿quién más? Consuelo por aquí ya. Esperanza. ¿Quién más? Bueno, muchos más. Pero no me sale aquí todo. Así que no vamos solas y preparar la maleta que nos vamos para San Andrés.